13 Primer Concilio de León, 1245 d.C. Padres Conciliares, 1245 d.C. Introducción. La disputa, característica de la Edad Media, entre el papado y el imperio se volvió muy seria bajo el papa Inocencio IV y el emperador Federico II. Ya en 1240 el papa Gregorio IX había tratado de definir las cuestiones entre los dos poderes convocando un concilio general, pero Federico II por las armas había impedido que el concilio se reuniera. Cuando Inocencio IV sucedió como papa en 1243, dedicó su mayor atención a renovar esta política. Pudo abrirse camino en 1244 a León, que estaba fuera de la autoridad directa del emperador, y allí proclamó un concilio. Existen unas cartas de convocatoria, fechadas el 3 de enero de 1245 y los días siguientes, en las que se expresa así el objeto del concilio, para que la Iglesia, mediante el saludable consejo de los fieles y su fructífera ayuda, pueda tener la dignidad de su debido lugar, que se pueda prestar ayuda rápidamente a la desgraciada crisis de Tierra Santa y a los sufrimientos del Imperio Oriental, que se pueda encontrar un remedio contra los tártaros y otros enemigos de la fe y perseguidores del pueblo cristiano, además, por el asunto entre la Iglesia y el emperador, por estas razones pensamos que los reyes de la Tierra, los prelados de la Iglesia y otros príncipes del mundo deben ser convocados. Los principales propósitos para los que se convocó al consejo, y desde el principio se lo llamó general, parecen haber sido políticos. Cuando se inauguró el concilio el 26 de junio de 1245, en una reunión que probablemente era sólo preparatoria, estaban presentes tres patriarcas y unos 150 obispos, además de otras personas religiosas y seculares, entre las que se encontraba el emperador latino de Constantinopla. El emperador Federico II envió una legación encabezada por Tadeo de Sueza. Muchos obispos y prelados no pudieron asistir al concilio porque se lo habían impedido las invasiones de los tártaros en el este o los ataques de los sarracenos en Tierra Santa, o porque Federico II los había intimidado, especialmente los sicilianos y alemanes. Así fue como los cuatro partidos principales del consejo fueron los franceses y probablemente los españoles, ingleses e italianos. En las tres sesiones que se han celebrado durante el consejo, 26 de junio, 5 y 17 de julio, los padres, no sin vacilación y disputa, debieron tratar especialmente de Federico II. Parece haber habido un amargo conflicto entre Inocencio IV por un lado y Tadeo de Sueza por el otro. Las fuentes, especialmente la brevisnota y Matthew Paris, nos hablan claramente sobre la naturaleza de la discusión y la actitud decidida del Papa, que indujo al concilio a deponer al emperador en la sesión del 17 de julio de 1245, un asunto que parecía sin precedentes para los propios padres. El concilio sobre esta cuestión nos muestra claramente la posición crítica alcanzada por la teoría y la práctica medievales de gobernar un Estado cristiano, que descansaba en un doble orden de autoridad. En la misma sesión del 17 de julio el concilio también aprobó algunas constituciones estrictamente legales y otras sobre usura, los tártaros y el Oriente Latino. Pero el concilio, a diferencia de los concilios anteriores de la Edad Media, no aprobó los cánones sobre la reforma de la Iglesia y la condena de la herejía. El entusiasmo por el movimiento reformista gregoriano parece haberse calmado por completo. El concilio, sin embargo, se preocupó por promover y confirmar la legislación canónica general para la vida religiosa. La transmisión del texto de las constituciones es complicada y todavía en parte oscura. Solo en tiempos recientes se ha constatado que la redacción auténtica y definitiva de las constituciones, y su promulgación, tuvo lugar después del concilio. Esta colección consta de 22 constituciones, todas de carácter legal, y fue enviada a las universidades por Inocencio IV el 25 de agosto de 1245, RECOP. Y. Inocencio IV publicó una segunda colección de 12 decretos el 21 de abril de 1246, RECOP. 2. Una colección final, RECOP. Y más dos y otros ocho decretos, fue emitida el 9 de septiembre de 1253, RECOP. 3, y fue incluida, excepto por la CANST II, en el Liber Sestus en 1298. Col. Yo, sin embargo, no es idéntico a las constituciones del concilio. ¿Por qué en él no se puede encontrar ni la condenación de Federico II, que parece haber sido el asunto principal del concilio, ni las cinco constituciones relativas a las importantes cuestiones introducidas por Inocencio IV en la apertura del concilio, a saber, las relacionadas con la los tártaros, el oriente latino y las cruzadas? Stephen Kutnar ha demostrado que las constituciones nos han sido transmitidas a través de tres versiones, la versión conciliar, igual a M, conocida principalmente por la crónica de Mateo de París, CANST I a XIX, y la CANST. De la cruzada correspondiente a R17, la versión intermedia, igual a R, conocida por el registro de Inocencio IV, CANST I a XVII, de los cuales CANST I a XII corresponden a M1 a X, y la versión definitiva, igual a RECOMP. I, que contiene dos constituciones, XVIII y XXII, que están ausentes de las otras versiones, pero que carecen de las constituciones no directamente relacionadas con la ley, R13 a XVII. De hecho, los orígenes de las constituciones deben presentarse ante el concilio, como lo demuestra una versión anterior de las constituciones M13, XV y XIX, anterior al concilio. Evidentemente, los padres conciliares estaban discutiendo asuntos que ya habían sido resueltos en parte, y fue algo más tarde cuando las constituciones adquirieron su forma legal más precisa y definida. Las constituciones tomadas de Matthew París fueron editadas en Bien, 1, 3-2, 1606, 1482 a 1489. Los del registro de Inocencio IV fueron editados en RM4, 1612, 73 a 78. Todas las ediciones posteriores siguieron a RM. Sin embargo, IH B. Marie M. SAI, 1, 2, 1748, 1073 a 1098, posteriormente en M. SAI 23, 1779, 651 a 674, imprimieron Col. 3. Adicionalmente, Col. Yo, como tal, nunca ha sido editado, pero existe una transmisión indirecta, ReCop. Y más 2, ReCop. 3, Liber Sestus, y una transmisión directa, unifamiliar a través de 8 códices manuscritos, Arras, Bibl. Municipal 541, Bratislava, antes Biblioteca de la Catedral, 13, Innsbruck, Universitätsbibl, 70, Fos. 335v-338v, igual a I, Kassel, Landesbibl, Ljur. Fol. 32, Múnich, Bayeris y Statsbibl, Lat8201e, Fos. 219v-220r y Lat9654, Trayar, Statsbibl, 864, Viena, Nationalbibl, 2073, Fos. 238v-242v, igual a W. Nuestra edición de las constituciones intenta dar todos los documentos que realmente pertenecen al Consejo. Col. Se ha tomado como base, y en el aparato crítico se establecen variantes de M y R. El texto de Col. Me ha establecido a partir de los códices IW, que hemos visto en Microfilm. Con respecto a M, se ha utilizado la edición de H. R. Luald. Con respecto a R, hemos examinado directamente el registro de Inocencio IV. Creemos, además, que las últimas cinco constituciones en R, 13 a 17, 17 también está en M y Anales de Bertan, también deberían incluirse entre las constituciones del concilio, aunque no se incluyeron en Coil. Y hemos impreso el texto de estas cinco constituciones del registro de Inocencio IV, en lo que respecta a la Canst. 17 también hemos comparado M y Anales de Bertan, igual a W. Pensamos que la bula de deposición del emperador Federico II debe considerarse un estatuto del concilio, y lo colocamos al frente de las constituciones. La transmisión del texto de la bula está involucrada y las ediciones son muy defectuosas. Hay tres copias de la bula, Archivos Vaticanos, a. Brazo. Y 18, 171, igual a W, París, Archives Nationals, L245 no. 84, igual a P, Lyon, Archives Durrone, Fands du Cap Primat, Arm. Cham. Volumen. 27 no. 2, igual a L. De estos, solo se ha publicado V. Otras transcripciones de la bula se dan en el registro de Inocencio IV, en algunas crónicas, Mateo de París, Anales de Plasencia, Anales de Melrose, en colecciones de Decretales y en algunas publicaciones más recientes, Vzovius. Nuestra edición toma como base V, P y L. Los encabezados los agrega el editor de Hipertexto. Las notas al final se dan entre paréntesis. Deben tenerse en cuenta las variantes de lectura y numeración. Bull depositando al emperador Federico II. Inocente, 1, obispo, siervo de los siervos de Dios, en la presencia del Santo Concilio, para testimonio eterno. Elevados, aunque indignos, al punto más alto de la dignidad apostólica, por la voluntad de la Majestad Divina, debemos ejercer un cuidado atento, diligente y sabio de todos los cristianos, para examinar con atención los méritos de las personas y sopesarlos. En la balanza de la prudente deliberación, de modo que podamos levantar con favores convenientes a quienes un examen riguroso y justo demuestre ser dignos, y deprimir a los culpables con las debidas penas, sopesando siempre el mérito y la recompensa en una escala justa, retribuyendo a cada uno el monto de la pena o favor de acuerdo con la naturaleza de su trabajo. De hecho, dado que el terrible conflicto de la guerra ha afligido a algunos países del mundo cristiano durante mucho tiempo, ya que deseamos de todo corazón la paz y la tranquilidad de la Santa Iglesia de Dios y de todo el pueblo cristiano en general, pensamos que deberíamos enviar embajadores especiales, hombres de gran autoridad, al, 2, príncipe secular que era la causa especial de esta discordia y sufrimiento. Era el hombre a quien nuestro predecesor de feliz memoria, el Papa Gregorio, 3, había condenado al anatema a causa de sus excesos. Los embajadores que enviamos, hombres ansiosos por su salvación, fueron nuestro venerable hermano Pedro de Albano, 4, entonces obispo de Rowen, Guillermo de Sabina, 5, entonces obispo de Modena, y nuestro amado hijo Guillermo, 6, cardenal sacerdote de la Basílica de los Doce Apóstoles y entonces abad de San Facundus. A través de ellos le propusimos, porque nosotros y nuestros hermanos deseábamos tener paz con él y con todas las personas, en la medida de nuestras posibilidades, que estábamos dispuestos a concederle paz y tranquilidad a él y también al resto de la gente. Mundo. Hombres de gran autoridad, al, 2, príncipe secular que fue la causa especial de esta discordia y sufrimiento. Era el hombre a quien nuestro predecesor de feliz memoria, el Papa Gregorio, 3, había condenado al anatema a causa de sus excesos. Los embajadores que enviamos, hombres ansiosos por su salvación, fueron nuestro venerable hermano Pedro de Albano, 4, entonces obispo de Rowen, Guillermo de Sabina, 5, entonces obispo de Modena, y nuestro amado hijo Guillermo, 6, cardenal sacerdote de la Basílica de los Doce Apóstoles y entonces abad de San Facundus. A través de ellos le propusimos, porque nosotros y nuestros hermanos deseábamos tener paz con él y con todas las personas, en la medida de nuestras posibilidades, que estábamos dispuestos a concederle paz y tranquilidad a él y también al resto de la gente. Mundo. Hombres de gran autoridad, al, 2, príncipe secular que fue la causa especial de esta discordia y sufrimiento. Era el hombre a quien nuestro predecesor de feliz memoria, el Papa Gregorio, 3, había condenado al anatema a causa de sus excesos. Los embajadores que enviamos, hombres ansiosos por su salvación, fueron nuestro venerable hermano Pedro de Albano, 4, entonces obispo de Rowen, Guillermo de Sabina, 5, entonces obispo de Modena, y nuestro amado hijo Guillermo, 6, cardenal sacerdote de la Basílica de los Doce Apóstoles y entonces Abad de San Facundus. A través de ellos le propusimos, porque nosotros y nuestros hermanos deseábamos tener paz con él y con todas las personas, en la medida de nuestras posibilidades, que estábamos dispuestos a concederle paz y tranquilidad a él y también al resto de la gente. Mundo. A, 2, el príncipe secular que fue la causa especial de esta discordia y sufrimiento. Era el hombre a quien nuestro predecesor de feliz memoria, el Papa Gregorio, 3, había condenado al anatema a causa de sus excesos. Los embajadores que enviamos, hombres ansiosos por su salvación, fueron nuestro venerable hermano Pedro de Albano, 4, entonces obispo de Rowen, Guillermo de Sabina, 5, entonces obispo de Modena, y nuestro amado hijo Guillermo, 6, cardenal sacerdote de la Basílica de los Doce Apóstoles y entonces Abad de San Facundus. A través de ellos le propusimos, porque nosotros y nuestros hermanos deseábamos tener paz con él y con todas las personas, en la medida de nuestras posibilidades, que estábamos dispuestos a concederle paz y tranquilidad a él y también al resto de la gente. Mundo. A. 2, El Príncipe Secular que fue la causa especial de esta discordia y sufrimiento. Era el hombre a quien nuestro predecesor de feliz memoria, el Papa Gregorio, 3, había condenado al anatema a causa de sus excesos. Los embajadores que enviamos, hombres ansiosos por su salvación, fueron nuestro venerable hermano Pedro de Albano, 4, entonces obispo de Rowen, Guillermo de Sabina, 5, entonces obispo de Modena, y nuestro amado hijo Guillermo, 6, Cardenal Sacerdote de la Basílica de los Doce Apóstoles y en esa época Abad de San Facundus. A través de ellos le propusimos, porque nosotros y nuestros hermanos deseábamos tener paz con él y con todas las personas, en la medida de nuestras posibilidades, que estábamos dispuestos a concederle paz y tranquilidad a él y también al resto de la gente. Mundo. Había sido obligado por anatema a causa de sus excesos. Los embajadores que enviamos, hombres ansiosos por su salvación, fueron nuestro venerable hermano Pedro de Albano, 4, entonces obispo de Rowen, Guillermo de Sabina, 5, entonces obispo de Modena, y nuestro amado hijo Guillermo, 6, Cardenal Sacerdote de la Basílica de los Doce Apóstoles y en esa época Abad de San Facundus. A través de ellos le propusimos, porque nosotros y nuestros hermanos deseábamos tener paz con él y con todas las personas, en la medida de nuestras posibilidades, que estábamos dispuestos a concederle paz y tranquilidad a él y también al resto de la gente. Mundo. Había sido obligado por anatema a causa de sus excesos. Los embajadores que enviamos, hombres ansiosos por su salvación, fueron nuestro venerable hermano Pedro de Albano, 4, entonces obispo de Rowen, Guillermo de Sabina, 5, entonces obispo de Modena, y nuestro amado hijo Guillermo, 6, Cardenal Sacerdote de la Basílica de los Doce Apóstoles y en esa época Abad de San Facundus. A través de ellos le propusimos, porque nosotros y nuestros hermanos deseábamos tener paz con él y con todas las personas, en la medida de nuestras posibilidades, que estábamos dispuestos a concederle paz y tranquilidad a él y también al resto de la gente. Mundo. Y nuestro amado hijo William, 6, Cardenal Sacerdote de la Basílica de los Doce Apóstoles y en ese momento Abad de San Facundus. A través de ellos le propusimos, porque nosotros y nuestros hermanos deseábamos tener paz con él y con todas las personas, en la medida de nuestras posibilidades, que estábamos dispuestos a concederle paz y tranquilidad a él y también al resto de la gente. Mundo. Y nuestro amado hijo William, 6, Cardenal Sacerdote de la Basílica de los Doce Apóstoles y en ese momento Abad de San Facundus. A través de ellos le propusimos, porque nosotros y nuestros hermanos deseábamos tener paz con él y con todas las personas, en la medida de nuestras posibilidades, que estábamos dispuestos a concederle paz y tranquilidad a él y también al resto de la gente. Mundo. Debido a que la restitución de los prelados, clérigos y todos los demás que mantuvo en cautiverio, y de todos los clérigos y laicos que había llevado en las Galeras 7, podría conducir especialmente el camino hacia la paz, le pedimos y le rogamos a través de nuestros dichos embajadores que libera a estos prisioneros. Esto lo habían prometido tanto él como sus enviados antes de que fuéramos llamados al oficio apostólico. Además le informamos que nuestros embajadores estaban dispuestos en nuestro nombre a escuchar y tratar de paz, e incluso de satisfacción, si el emperador estaba dispuesto a hacerlo con respecto a todas aquellas cosas por las que había incurrido en excomunión, y además de ofrecerle que si la iglesia lo había ofendido en algo contrario a la justicia, aunque no creía que lo hubiera hecho, estaba dispuesta a arreglarlo y restaurar la posición adecuada. La iglesia también deseaba asegurar la paz para sus amigos y simpatizantes y el disfrute de la plena seguridad, para que por esta razón nunca corrieran ningún peligro. Pero aunque en nuestras relaciones con él, por el bien de la paz, siempre hemos tenido cuidado de confiar en las amonestaciones paternas y las súplicas tiernas, él, sin embargo, sigue la dureza del faraón y se tapa los oídos como un áspid, con orgullosa obstinación y orgullo obstinado. Ha despreciado tales oraciones y amonestaciones. Además, el jueves santo anterior al que acaba de pasar, en nuestra presencia y la de nuestros hermanos cardenales, y en presencia de nuestro querido Hijo en Cristo, el ilustre emperador de Constantinopla, 8, y de una considerable reunión de prelados. Ante el Senado y el pueblo de Roma y un gran número de otros, que en ese día por su solemnidad había venido a la sede apostólica desde diferentes partes del mundo, garantizó bajo juramento, a través del noble conde Raimundo de Toulouse, y los maestros Pedro de Vinea y Tadeo de Sueza, jueces de su corte, su enviados y procuradores que tenían en este asunto una comisión general, que guardaría nuestros mandamientos y los de la Iglesia. Sin embargo, después no cumplió lo que había jurado. En efecto, es bastante probable que prestó juramento, como se desprende claramente de sus siguientes acciones, con la intención expresa de burlarse más que de obedecernos a nosotros y a la Iglesia, ya que después de más de un año no pudo reconciliarse con el seno de la Iglesia, ni se molestó en satisfacer las pérdidas y heridas que le había causado, a pesar de que se le pidió que lo hiciera. Por esta razón. Por no hablar de sus otros crímenes, ha cometido cuatro de la mayor gravedad, que la evasión no puede ocultar. Porque, a menudo ha fallado en cumplir su juramento, deliberadamente rompió la paz previamente establecida entre la Iglesia y el Imperio, cometió un sacrilegio al provocar la detención de cardenales de la Santa Iglesia Romana y de prelados y clérigos de otras iglesias, tanto religiosas como seglares, que acudían al concilio que nuestro predecesor había decidido convocar, también es sospechoso de herejía, por pruebas que no son ligeras ni dudosas, sino claras e ineludibles. Está claro que a menudo ha sido culpable de perjurio. Porque, una vez que se encontraba en Sicilia, antes de ser elegido emperador, en presencia de Gregorio de Feliz Memoria, cardenal diácono de San Teodoro, IX, y legado de la sede apostólica, prestó juramento de lealtad a nuestro predecesor el Papa Inocencio X de Feliz Memoria y sus sucesores y la Iglesia Romana, a cambio de la concesión del reino de Sicilia que le hizo esta misma Iglesia. Asimismo, como se dice, después de haber sido elegido para esa misma dignidad y de haber llegado a Roma, en presencia de Inocencio y sus hermanos cardenales y ante muchos otros, renovó ese juramento, haciendo su juramento de homenaje en manos del Papa. Luego, cuando estaba en Alemania juró al mismo Inocente, y en su muerte a nuestro predecesor el Papa Honorio, XI, de Feliz Memoria y sus sucesores y la Iglesia Romana misma, en presencia de los príncipes y nobles del Imperio, para preservar en la medida de sus posibilidades, los honores, los derechos y posesiones de la Iglesia Romana, y para protegerlas lealmente, y sin dificultad para velar por la restauración de lo que llegara a sus manos, nombrando expresamente dichas posesiones en el juramento, luego lo confirmó cuando obtuvo la corona imperial. Pero ha roto deliberadamente estos tres juramentos, no sin el tipo de traición y el cargo de traición. Porque contra nuestro predecesor Gregory y sus hermanos cardenales, se ha atrevido a enviar cartas amenazadoras a estos cardenales, y de muchas maneras a difamar a Gregory ante sus hermanos cardenales. También provocó personalmente la detención de nuestro venerable hermano Otto, XII, obispo de Oporto, entonces cardenal diácono de San Nicolás en cárcere Tulliano, y Santiago de Feliz Memoria, obispo de Palestrina, XIII, legados de la sede apostólica, miembros nobles e importantes de la Iglesia Romana. Los hizo despojar de todos sus bienes y, después de que más de una vez los llevaran vergonzosamente por diferentes lugares, los metió en prisión. Además, este privilegio que nuestro Señor Jesucristo entregó a Pedro y en él a sus sucesores, es decir, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, en lo cual ciertamente consiste la autoridad y poder de la Iglesia Romana, hizo todo lo posible por disminuir o quitarle a la Iglesia misma, escribiendo que no temía las condenas del Papa Gregorio. ¿Por qué, no sólo despreciando las llaves de la Iglesia no observó la sentencia de excomunión pronunciada en su contra, pero también por él mismo y sus funcionarios impidió que otros observaran esa y otras sentencias de excomunión e interdicto, que en conjunto desestimó? También sin temor se apoderó de los territorios de dicha Iglesia Romana, a saber, las marcas, el Ducado, Benevento, cuyas murallas y torres hizo que fueran demolidas, y otras, con pocas excepciones, en partes de Toscana y Lombardía y algunos otros lugares que los sostiene, y aún los mantiene. Y por si fuera poco que claramente se oponga a dichos juramentos con tal presunción, ya sea por el mismo o por medio de sus funcionarios ha obligado a los habitantes de estos territorios a quebrantar su juramento, absolviéndolos de hecho, al no poder hacerlo. Consuegro. Está absolutamente claro que él es el violador de la paz. ¿Por qué, anteriormente, en un momento en que se había restablecido la paz entre él y la Iglesia, prestó juramento ante el venerable Juan de Abivil, XIV, obispo de Sabina, y el maestro Tomás, XV, cardenal sacerdote con el título de Santa Sabina? En presencia de muchos prelados, príncipes y varones, que observaría y obedecería exactamente y sin reservas todos los mandamientos de la Iglesia con respecto a aquellas cosas por las cuales había incurrido en excomunión, después de que se hubieran expuesto las razones de esa excomunión. En orden ante él. Luego, al remitir toda sanción y pena a los caballeros teutónicos, a los habitantes del reino de Sicilia y a todos los que habían apoyado a la Iglesia en su contra, garantizó en su alma a través de Tomás, conde de Asera, que él nunca los haría daño ni haría que fueran agraviados sobre la base de que habían apoyado a la Iglesia. Pero no mantuvo la paz y violó estos juramentos sin ningún sentido de vergüenza por ser culpable de perjurio. Porque después hizo que algunos de estos mismos hombres, tanto nobles como otros, fueran capturados, y después de despojarlos de todos sus bienes, hizo encarcelar a sus esposas e hijos, y contrariamente a la promesa que había hecho al obispo Juan de Sabina y al cardenal Tomás, invadió las tierras de la Iglesia sin dudarlo, aunque ellos promulgaron en su presencia que en adelante incurriría en sentencia de excomunión si incumplía su promesa. Y cuando estos dos eclesiásticos, por su autoridad apostólica, ordenaron que ni él ni por medio de otros obstaculizaran las postulaciones, elecciones o confirmaciones de iglesias y monasterios en el reino de Sicilia para que no se celebren libremente en el futuro de acuerdo con los estatutos del Consejo General, que en lo sucesivo nadie en el mismo reino debería imponer tributos o recaudaciones a las personas eclesiásticas o sus propiedades, que en el mismo reino ningún clérigo o persona eclesiástica debe comparecer en el futuro ante un juez laico en un caso civil o penal, excepto en un juicio civil sobre derechos feudales, y que debe compensar adecuadamente a los que en el mismo reino ningún clérigo o persona eclesiástica debe comparecer en el futuro ante un juez laico en un caso civil o penal, excepto en un juicio civil sobre derechos feudales, y que debe compensar adecuadamente a los que en el mismo reino ningún clérigo o persona eclesiástica debe comparecer en el futuro ante un juez laico en un caso civil o penal, excepto en un juicio civil sobre derechos feudales, y que debe compensar adecuadamente a los templarios, hospitalarios y otras personas eclesiásticas por las pérdidas y lesiones infligidas a ellos, sin embargo, se negó a obedecer estos mandatos. Es evidente que en el reino de Sicilia XI o más sedes arzobispales y muchas sedes episcopales, abadías y otras iglesias están actualmente vacantes, y a través de su agencia, como es evidente, durante mucho tiempo han estado privadas de prelados, para su propia grave pérdida y la ruina de las almas. Y aunque quizás en algunas iglesias del reino las elecciones se hayan celebrado por capítulos, dado que, sin embargo, han elegido clérigos que son dependientes de Federico, se puede concluir con toda probabilidad que no tenían libre poder de elección. No sólo ha hecho que se apoderen de las posesiones y bienes de las iglesias en el reino a su antojo, sino también de las cruces, incensarios, cálices y otros tesoros sagrados de ellos, y telas de seda, que se llevan, como quien pone nada de culto divino, y aunque se dice que han sido restituidos en parte a las iglesias, sin embargo, primero se les exigió un precio. De hecho, a los clérigos se les hace sufrir de muchas formas a causa de las recaudaciones y los impuestos, y no sólo son llevados ante un tribunal laico sino que también, como se afirma, se ven obligados a someterse a duelos y son encarcelados, asesinados y torturados por los disturbios e insulto al orden clerical. No sea satisfecho a dichos templarios, hospitalarios y eclesiásticos por las pérdidas y perjuicios que les han causado. También es cierto que es culpable de sacrilegio. Pues cuando los citados obispos de Oporto y Palestrina, y muchos prelados de iglesias y clérigos, tanto religiosos como seglares, convocados a la sede apostólica para celebrar el concilio que el mismo Federico había pedido previamente, venían por mar, ya que los caminos habían sido completamente bloqueado a sus órdenes, colocó a su hijo Enzo con un gran número de galeras y, mediante muchas otras debidamente colocadas con mucha antelación, les tendió una emboscada en las partes de la Toscana en la costa, y para poder vomitar de una manera más mortífera el veneno que durante mucho tiempo se había acumulado en su interior, mediante un acto de atrevimiento sacrílego hizo que fueran capturados, durante su captura algunos de los prelados y otros se ahogaron, algunos fueron asesinados, algunos fueron puestos en fuga y perseguidos, y los demás fueron despojados de todas sus posesiones, llevados ignominiosamente de un lugar a otro al reino de Sicilia y allí encarcelados duramente. Algunos de ellos, vencidos por la inmundicia y acosados por el hambre, perecieron miserablemente. Además, merecidamente se ha convertido en sospechoso de herejía. ¿Por qué, después de haber incurrido en la sentencia de excomunión pronunciada contra él por el mencionado Juan, obispo de Sabina, y el cardenal Tomás, después de que dicho papa Gregorio lo hubiera puesto bajo anatema, y después de la captura de los cardenales de la iglesia romana, los prelados, clérigos y otras personas que vienen en diferentes momentos a la sede apostólica, ha despreciado y sigue despreciando las llaves de la iglesia, haciendo que se celebren los ritos sagrados o más bien, hasta donde en el miente, sean profanados, y ha afirmado consistentemente, como se dijo anteriormente, que no teme a la condenas del mencionado papa Gregorio. Además, mantiene una odiosa amistad con los sarracenos, varias veces les ha enviado enviados y obsequios, y recibe de ellos similares a cambio con expresiones de honor y bienvenida, abraza sus ritos, los mantiene abiertamente con él en sus servicios diarios, y, siguiendo sus costumbres, no se avergüenza de nombrar guardias, pues sus esposas descienden del linaje real, eunucos a quienes se dice seriamente que ha castrado. Y lo que es más repugnante, cuando estaba en el territorio de Ultramar, después de haber hecho un acuerdo, o más bien había llegado a un entendimiento perverso con el sultán, permitió que el nombre de Mahoma fuera proclamado públicamente día y noche en el Templo del Señor. Recientemente, después de que el sultán de Babilonia y sus seguidores hubieran provocado graves pérdidas y daños incalculables a Tierra Santa y sus habitantes cristianos, hizo que los enviados del sultán fueran recibidos honorablemente y entretenidos generosamente en todo el reino de Sicilia con, se dice, todas las marcas de honor pagadas al sultán. Utilizando el servicio mortífero y odioso de otros incrédulos contra los fieles, y asegurando un vínculo de amistad y matrimonio con aquellos que, despreciando perversamente la sede apostólica, se han separado de la unidad de la Iglesia, provocó por asesinos la muerte del famoso duque Luis de Baviera, XVI, que se dedicó especialmente a la Iglesia romana, sin tener en cuenta la religión cristiana, y dio a su hija en matrimonio a Batatces, XVII, ese enemigo de Dios y de la Iglesia que, junto con sus consejeros y seguidores, fue solemnemente separado por la excomunión de la comunión de los fieles. Se dice que cada marca de honor se paga al sultán. Utilizando el servicio mortífero y odioso de otros incrédulos contra los fieles, y asegurando un vínculo de amistad y matrimonio con aquellos que, despreciando perversamente la sede apostólica, se han separado de la unidad de la Iglesia, provocó por asesinos la muerte del famoso duque Luis de Baviera, XVI, que se dedicó especialmente a la Iglesia romana, sin tener en cuenta la religión cristiana, y dio a su hija en matrimonio a Batatces, XVII, ese enemigo de Dios y de la Iglesia que, junto con sus consejeros y seguidores, fue solemnemente separado por la excomunión de la comunión de los fieles. Se dice que cada marca de honor se paga al sultán. Utilizando el servicio mortífero y odioso de otros incrédulos contra los fieles, y asegurando un vínculo de amistad y matrimonio con aquellos que, despreciando perversamente la sede apostólica, se han separado de la unidad de la Iglesia, provocó por asesinos la muerte del famoso duque Luis de Baviera, XVI, que se dedicó especialmente a la Iglesia romana, sin tener en cuenta la religión cristiana, y dio a su hija en matrimonio a Batatces, XVII, ese enemigo de Dios y de la Iglesia que, junto con sus consejeros y seguidores, fue solemnemente separado por la excomunión de la comunión de los fieles. Rechazando las costumbres y acciones de los príncipes cristianos y sin hacer caso de la salvación y la reputación, no presta atención a las obras de piedad. De hecho, por no hablar de sus malvados actos de destrucción, aunque ha aprendido a oprimir, no se preocupa misericordiosamente de aliviar a los oprimidos, y en lugar de extender su mano en caridad, como corresponde a un príncipe, se dedica a la destrucción de iglesias. Y aplasta a religiosos y otras personas eclesiásticas con constante aflicción. Tampoco se ve que haya construido iglesias, monasterios, hospitales u otros lugares piadosos. Seguramente estas no son pruebas ligeras pero convincentes para sospechar que él es herejía. La ley civil declara que esos deben ser considerados herejes y deben estar sujetos a las sentencias dictadas en su contra. Quienes, incluso con una ligera evidencia, se han desviado del juicio y el camino de la religión católica. Además de esto, el reino de Sicilia, que es patrimonio especial de los beatos Pedro y que Federico tenía como feudo de la sede apostólica, lo ha reducido a tal estado de absoluta desolación y servidumbre, tanto con respecto al clero como a los laicos, que estos prácticamente no tienen nada en absoluto, y como casi toda la gente recta ha sido expulsada, ha obligado a los que quedan a vivir en una condición casi servil ya equivocarse de muchas maneras y atacar a la iglesia romana, de la que en primer lugar son súbditos y vasallos. También se le podría culpar con razón porque durante más de nueve años no ha pagado la pensión anual de mil piezas de oro, que está obligado a pagar a la iglesia romana por este reino. Nosotros, por tanto, después de una cuidadosa discusión con nuestros hermanos cardenales y el sagrado concilio sobre sus inicuas transgresiones ya mencionadas y muchas más, ya que, aunque indignos, ocupamos en la tierra el lugar de Jesucristo, y para nosotros en la persona del bendito apóstol Pedro se ha dicho, todo lo que ates en la tierra, etc., denuncia a dicho príncipe, que se ha hecho tan indigno del imperio y los reinos y de todo honor y dignidad y que también, a causa de sus crímenes, ha sido expulsado por Dios del reino. E imperio, lo señalamos como atado por sus pecados, un paria y privado por nuestro Señor de todo honor y dignidad, y lo privamos de ellos con nuestra sentencia. Absolvemos de su juramento para siempre a todos los que están vinculados a él por un juramento de lealtad, prohibiendo firmemente por nuestra autoridad apostólica a cualquiera en el futuro que lo obedezca o le preste atención como emperador o rey, y decretando que todo el que en adelante ofrezca consejo, ayude o favor a él como a un emperador o rey, automáticamente incurre en excomunión. Que aquellos cuya tarea sea elegir un emperador en el mismo imperio, elijan libremente a su sucesor. Dado en León el 17 de julio del tercer año de nuestro pontificado. Constituciones. Yo. 1 de enero rescriptos. Dado que en muchos artículos de la ley la falta de definición de su alcance es reprochable, después de una consideración prudente decretamos que por la cláusula general algunos otros que aparece con frecuencia en las cartas papales, no más de tres o cuatro personas deben ser llevadas a los tribunales. El peticionario debe indicar los nombres en su primera cita, no sea que por casualidad quede un lugar para el fraude si los nombres se pueden alterar libremente, 18. 2. 19, aquellos a quienes deben encomendarse los casos. Por, 20, el presente decreto ordenamos que la sede apostólica o sus legados no confíe en casos a ninguna persona excepto a las que posean una dignidad o pertenezcan a catedrales u otras iglesias colegiadas de alto nivel, y estos casos deben llevarse a cabo sólo en ciudades o lugares grandes y bien conocidos donde se encuentran muchos hombres instruidos en la ley. Los jueces que, contrariamente a este estatuto, citen a una o ambas partes en otros lugares, podrán ser desobedecidos sin sanción, salvo que la citación se realice con el consentimiento de ambas partes. 3. 21, reducir los gastos legales. Como deseamos, en la medida de nuestras posibilidades, reducir los gastos de las demandas acortando el proceso legal, extendiendo el decreto de Inocencio III de Feliz Memoria sobre este asunto, decretamos que si alguien desea interponer varias demandas personales contra otro, debe tener cuidado de obtener cartas sobre todas estas reclamaciones a los mismos jueces y no a diferentes. Si alguien actúa en contra de esto, sus cartas y los procesos iniciados por ellas carecerán de toda validez, además, si ha causado molestias al imputado por ellos, será condenado a pagar las costas legales. Asimismo, si el imputado en el curso del mismo juicio declara que tiene un cargo contra el demandante, debe, mediante el beneficio de la reconvención o de la convención, si prefiere obtener cartas en su contra, hacer que su caso sea juzgado ante el mismo jueces, a menos que pueda rechazarlos como sospechosos. Si actúa en contra de esto, deberá sufrir la misma pena. 4. 22, sobre elecciones desafiantes, etc. Decretamos que si alguien ataca una elección, postulación o disposición ya realizada, planteando alguna objeción a la forma ue y la persona, y debe pasar a apelarnos en este asunto, tanto al objetor como al imputado, y en general a todos los que estén interesados ya quienes el caso afecte, ya sea por ellos mismos o por sus procuradores instruidos para el caso, deberán dirigirse a la sede apostólica dentro del mes siguiente a la presentación de la objeción. Pero si una de las partes, 23, no llega después de 20 días, y la otra parte ha llegado y está esperando, el caso sobre la elección puede proceder de acuerdo con la ley, a pesar de la ausencia de cualquiera. Deseamos y mandamos que esto sea observado en dignidades pastorales y canonías. También, 24, añadimos que cualquier persona que no pruebe plenamente la objeción que ha presentado con respecto al formulario, será condenado a pagar los gastos en que la otra parte alega haber incurrido por esta cuenta. Pero quien no pruebe su objeción en contra de la persona, debe saber que está suspendido de los beneficios eclesiásticos por tres años, y si dentro de ese tiempo continúa actuando con similar conducta imprudente, que por la ley misma está privado de estos beneficios. Para siempre, y no debe tener esperanza ni confianza de misericordia en este asunto, a menos que se establezca por la prueba más clara de que una causa probable y suficiente lo excusa de una acusación maliciosa. 5. 25, solo son válidos los votos incondicionales. En, 26, elecciones, postulaciones y papeletas, de las que surge el derecho a la elección, desaprobamos totalmente los votos condicionales, alternativos e indefinidos, y decretamos que dichos votos se declararán nulos y que la elección se determinará por votos incondicionales, porque el poder de decisión de quienes no expresan una opinión clara se transfiere a los demás, 27. 6. 28, jurisdicción de los conservadores. Decretamos que los curadores, a quienes designamos con frecuencia, pueden defender de lesiones manifiestas y violencia a quienes encomendamos a su protección, pero que su poder no se extiende a otros asuntos que requieran una investigación judicial. 7. 29, legados y beneficios. Nuestra oficina nos exige que estemos atentos a los remedios para nuestros súbditos, porque mientras aliviamos sus cargas y eliminamos sus obstáculos, también descansamos en su tranquilidad y disfrutamos de su paz. Por lo tanto, promulgamos mediante el presente decreto que los legados de la Iglesia romana, por mucho que tengan todo el poder de los legados, ya sea que hayan sido enviados por nosotros o reclamen la dignidad de ese cargo en nombre de sus propias iglesias, no tienen poder del cargo. Delegado de conferir beneficios, a menos que hayamos juzgado que esto ha de concederse especialmente a uno en particular. Sin embargo, no deseamos que esta restricción se aplique a nuestros hermanos cardenales mientras actúan como legados, porque así como se regocijan en una prerrogativa de honor, también deseamos que ejerzan una autoridad más amplia. 8. 30. Jueces delegados. Parece claro la ley que un juez delegado, a menos que haya recibido una concesión especial al efecto por parte de la sede apostólica, no puede ordenar que ninguna de las partes comparezca personalmente ante él, salvo que se trate de una causa penal o, para para obtener una declaración de la verdad o un juramento sobre la calumnia, la necesidad de la ley exige que las partes comparezcan ante él. 9. 31. Sobre excepciones imperativas. La objeción de una excepción perentoria o de cualquier defensa importante en relación con el juicio de un caso, planteada antes de la impugnación de la demanda, no impedirá o retrasará la impugnación, a menos que el objetor haga una excepción con respecto a un asunto ya juzgado, concluido o presentado. A una solución, a pesar de que el objetante dice que el rescripto no se habría concedido si el otorgante hubiera tenido conocimiento de las cosas que son adversas para el demandante. 10. 32. La objeción de robo. Somos conscientes de la denuncia frecuente y persistente de que la excepción del robo, a veces introducida maliciosamente en los juicios, obstaculiza y confunde los casos eclesiásticos. Porque mientras se admite la excepción, a veces se introducen apelaciones. Así, la audiencia del caso principal se interrumpe y, a menudo, no llega a nada. Por lo tanto, nosotros, que estamos siempre dispuestos a realizar trabajos sobre nosotros mismos para que podamos ganar la paz para los demás, deseando limitar los juicios y eliminar el material para las acusaciones maliciosas, decretamos que en los juicios civiles un juez no debe retrasar los procedimientos del problema principal. A causa de una objeción de robo presentada por cualquier persona excepto el demandante. Pero si el acusado declara en juicios civiles que ha sido robado por el demandante, o en casos criminales por cualquier persona, luego deberá probar su afirmación dentro de los 15 días siguientes al día en que se formuló la reclamación, en caso contrario, se le condenará a pagar los gastos en que haya incurrido el demandante por esta cuenta, previa estimación judicial, o se le sancionará de otro modo si el juez lo estima oportuno. Por la palabra robado queremos que se entienda en este caso una acusación criminal por la cual alguien declara que ha sido despojado con violencia de toda su sustancia o de la mayor parte de ella. Creemos que esta es la única interpretación honesta de los cánones, porque no debemos enfrentarnos a nuestros oponentes ni desnudos ni sin brazos. ¿Por qué el despojado tiene la ventaja de que no se le puede volver a despojar? Entre los escolares se debate el asunto, si quien ha sido robado por un tercero puede interponer una excepción contra su acusador, o si el juez le debe conceder un tiempo dentro del cual debe pedir la restitución, por si acaso quisiera continuar en este estado para evadir a todo acusador, y esto creemos que es plenamente conforme a la justicia. Si no busca la restitución dentro del tiempo otorgado, o no concluye su caso aunque pudiera hacerlo, entonces puede ser acusado independientemente de la excepción de robo. Además de esto, decretamos que el robo de bienes privados no puede de ninguna manera oponerse a uno para eclesiásticos o viceversa. O no concluye su caso aunque pudiera hacerlo, entonces puede ser acusado independientemente de la excepción de robo. Además de esto, decretamos que el robo de bienes privados no puede de ninguna manera oponerse a uno para eclesiásticos o viceversa. O no concluye su caso aunque pudiera hacerlo, entonces puede ser acusado independientemente de la excepción de robo. Además de esto, decretamos que el robo de bienes privados no puede de ninguna manera oponerse a uno para eclesiásticos o viceversa. 11. 33, Demandantes que no se presentaron. Un demandante que no se tome la molestia de acudir en la fecha por la que ha hecho citar su recurso de casación, deberá ser condenado a su llegada al pago de los gastos en que incurra el demandado por ello, y no será admitido. A otra citación a menos que dé una garantía suficiente de que comparecerá en la fecha. 12. 34, En posesión anticipada en aras de la conservación. Decretamos que quien, para obtener una dignidad, rectoría o beneficio eclesiástico, interponga una demanda contra el poseedor, no podrá ser admitido en posesión de él para su conservación, por motivo de contumacia del otro, esto es para evitar que su entrada parezca irregular. Pero en este caso, la presencia divina puede compensar la ausencia del contumaz, de modo que, aunque no se oponga a la demanda, el asunto pueda llegar a la conclusión adecuada después de un examen cuidadoso. 13. 35, Sobre la aceptabilidad de las afirmaciones negativas. Decretamos que las afirmaciones negativas, que sólo pueden probarse mediante la admisión del oponente, pueden ser aceptadas por los jueces si lo consideran conveniente en interés de la equidad. 14. 36, La excepción de excomunión mayor. Después de la debida consideración a nuestra Santa Madre, la Iglesia decreta que la excepción de una excomunión mayor debe retrasar la demanda y retrasar a los agentes, en cualquier parte del proceso que se produzca. Así, la censura eclesiástica será más temida, se evitará el peligro de la comunión, se controlará el vicio de la contumacia, y los excomulgados, mientras están excluidos de los actos de la comunidad, podrán ser llevados más fácilmente, por un sentimiento de vergüenza, a la gracia de la humildad y la reconciliación. Pero con el crecimiento del mal humano, lo que se proporcionó como remedio se ha convertido en daño. Pues si bien en los casos eclesiásticos esta excepción surge con frecuencia por malicia, sucede que los negocios se retrasan y las partes se desgastan por el trabajo y los gastos. Por lo tanto, ya que esto se ha infiltrado como una plaga generalizada, creemos que es correcto aplicar un remedio general. Por lo tanto, si alguien presenta la objeción de excomunión, debe indicar el tipo de excomunión y el nombre de la persona que impuso la pena. Debe saber que está dando a conocer el asunto al público y debe probarlo con la evidencia más clara dentro de los ocho días, sin contar el día en que lo presenta. Si no lo acredita, el juez no debe dejar de proceder en el caso, condenando al imputado a devolver la suma en que el demandante demuestre haber incurrido, previa estimación. Sin embargo, si más tarde, mientras continúa la audiencia y avanza la prueba, se hace una excepción ya sea con respecto a la misma excomunión u otra y se prueba, el demandante será excluido del proceso hasta que haya merecido obtener la gracia de la absolución. Y todo lo que ha pasado antes se considerará, no obstante, válido, siempre que esta excepción no se proponga más de dos veces, a menos que haya surgido una nueva excomunión o haya salido a la luz una prueba clara y pronta sobre la antigua. Si dicha excepción se presenta después de que se haya decidido el caso, aunque impedirá la ejecución, no debilitará el veredicto, con la salvedad de que, si el demandante ha sido excomulgado públicamente y el juez lo sabe en cualquier momento, incluso si el acusado no hace una excepción a este respecto, el juez no debe demorar en sacar al demandante de su cargo. A menos que haya surgido una nueva excomunión o haya salido a la luz una prueba clara y pronta sobre la antigua. Si dicha excepción se presenta después de que se haya decidido el caso, aunque impedirá la ejecución, no debilitará el veredicto, con la salvedad de que, si el demandante ha sido excomulgado públicamente y el juez lo sabe en cualquier momento, incluso si el acusado no hace una excepción a este respecto, el juez no debe demorar en sacar al demandante de su cargo. 15. Dado que ante el Tribunal del Rey Eterno una persona no será considerada culpable cuando un juez lo condene injustamente, según las palabras del profeta, el Señor no lo condenará cuando sea juzgado, los jueces eclesiásticos deben cuidar y estar en el reloj que en el proceso de la justicia la aversión no tiene poder, el favor no ocupa un lugar indebido, el miedo es desterrado y la recompensa o la esperanza de recompensa no invalida la justicia. Que lleven la balanza en la mano y pesen con igual balanza, para que en todo lo que se haga en el tribunal, especialmente en la formación y el veredicto, tengan a Dios solo ante sus ojos siguiendo el ejemplo de aquel que al entrar. El tabernáculo remitía las quejas del pueblo al Señor para que juzgara según su mandato. Si algún juez eclesiástico, ordinario o delegado, descuidado de su reputación y buscando su propio honor, actúa contra su conciencia y justicia de cualquier forma en perjuicio de una de las partes a su juicio, ya sea por favor o por motivos viles, hágale saber que está suspendido del ejercicio de su cargo durante un año y será condenado a pagar al agraviado los daños ocasionados, además, hágale saber que si durante el periodo de su suspensión participa sacrílegamente en los ritos sagrados de la Iglesia, se ve atrapado en la soga de la irregularidad según las sanciones canónicas, de la cual solo puede ser liberado por la sede apostólica. Salvando las otras constituciones que asignan y castigan a los jueces que emiten juicios deshonestos. ¿Por qué es justo que quien se atreva a ofender de tantas maneras sufra una pena múltiple? Actúe contra su conciencia y justicia de cualquier forma en perjuicio de una de las partes en su juicio, ya sea por favor o por motivos viles, hágale saber que está suspendido del ejercicio de su cargo por un año y será condenado a pagar a la parte perjudicada los daños ocasionados, además, hágale saber que si durante el periodo de su suspensión participa sacrílegamente en los ritos sagrados de la Iglesia, se ve atrapado en la soga de la irregularidad según las sanciones canónicas, de la cual solo puede ser liberado por la sede apostólica. Salvando las otras constituciones que asignan y castigan a los jueces que emiten juicios deshonestos. ¿Por qué es justo que quien se atreva a ofender de tantas maneras sufra una pena múltiple? Actúe contra su conciencia y justicia de cualquier forma en perjuicio de una de las partes en su juicio, ya sea por favor o por motivos viles, hágale saber que está suspendido del ejercicio de su cargo por un año y será condenado a pagar a la parte perjudicada los daños ocasionados, además, hágale saber que si durante el periodo de su suspensión participa sacrílegamente en los ritos sagrados de la Iglesia, se ve atrapado en la soga de la irregularidad según las sanciones canónicas, de la cual solo puede ser liberado por la sede apostólica. Salvando las otras constituciones que asignan y castigan a los jueces que emiten juicios deshonestos. ¿Por qué es justo que quien se atreva a ofender de tantas maneras sufra una pena múltiple? Ya sea por favor o por motivos viles, hágale saber que está suspendido del ejercicio de su cargo por un año y será condenado a pagar a la parte agraviada los daños ocasionados, además, hágale saber que si durante el periodo de su suspensión participa sacrílegamente en los ritos sagrados de la Iglesia, se ve atrapado en la soga de la irregularidad según las sanciones canónicas, de la cual solo puede ser liberado por la sede apostólica. Salvando las otras constituciones que asignan y castigan a los jueces que emiten juicios deshonestos. ¿Por qué es justo que quien se atreva a ofender de tantas maneras sufra una pena múltiple? Hágale saber que si durante el periodo de su suspensión participa sacrílegamente en los ritos sagrados de la Iglesia, queda atrapado en la soga de la irregularidad según las sanciones canónicas, de la que solo puede ser liberado por la sede apostólica, salvo las otras constituciones que asignan y castigan a los jueces que dictan juicios deshonestos. ¿Por qué es justo que quien se atreva a ofender de tantas maneras sufra una pena múltiple? Hágale saber que si durante el periodo de su suspensión participa sacrílegamente en los ritos sagrados de la Iglesia, queda atrapado en la soga de la irregularidad según las sanciones canónicas, de la que solo puede ser liberado por la sede apostólica, salvo las otras constituciones que asignan y castigan a los jueces que dictan juicios deshonestos. ¿Por qué es justo que quien se atreva a ofender de tantas maneras sufra una pena múltiple? 16. 38, Sobre apelaciones. Es nuestro más sincero deseo reducir las demandas y aliviar a los sujetos de sus problemas. Por lo tanto, decretamos que si alguien piensa que debe apelar ante nosotros en un tribunal de justicia o fuera de él debido a un decreto interlocutorio o una queja, que de inmediato ponga por escrito el motivo de su apelación, solicitando un auto que ordenemos a se le conceda. En este escrito, el juez debe declarar el motivo de la apelación y por qué no se ha concedido la apelación o si se concedió por respeto a un superior. Después de esto, se conceda tiempo al recurrente, según la distancia y la naturaleza de las personas y el negocio, para dar seguimiento a su recurso. Si el apelado lo desea y los directores lo solicitan, que se acerquen a la sede apostólica, ya sea por sí mismos o por medio de agentes que hayan sido instruidos y encargados de actuar, trayendo consigo las razones y documentos relacionados con el caso. Que vengan tan preparados que, si nos parece bien, cuando el asunto de la apelación ha sido tratado o comprometido con las partes para un acuerdo, el caso principal pueda proceder, en la medida en que pueda y deba por ley, sin embargo, sin ningún cambio en lo que la tradición ha ordenado acerca de las apelaciones de sentencias definitivas. Si el recurrente no observa las disposiciones anteriores, no se le reconocerá como recurrente y deberá volver al interrogatorio del juez anterior, y se le condenará al pago de los gastos legítimos. Si el recurrido incumple este estatuto, será procesado por contumacia, tanto en las costas como en el caso, en la medida en que la ley lo permita. De hecho, es justo que las leyes levanten la mano contra quien se burla de la ley. 17. 39, En el mismo. Cuando se han señalado motivos razonables de sospecha contra un juez y las partes han elegido árbitro según la forma de ley para investigarlo, suele ocurrir que cuando los dos árbitros no llegan a un acuerdo y no convocan a un tercero, con a quienes ambos o uno de ellos pueda proceder a resolver el asunto en la medida en que se vean obligados, el juez les dicta sentencia de excomunión, que por desagrado o favor por largo tiempo desatendieron. Por tanto, el caso en sí, interrumpido más de lo que debería, no procede a un arreglo del negocio principal. Como es nuestro deseo, por lo tanto, aplicar un remedio necesario para una enfermedad de esta naturaleza, decretamos que el juez fije un plazo adecuado para los dos árbitros, de modo que dentro de él puedan estar de acuerdo o por consentimiento convocar a un el tercero, con quien ambos o uno de ellos puede acabar con la sospecha. De lo contrario, el juez procederá en adelante con el asunto principal. 18. 40, Sobre el empleo de asesinos. El Hijo de Dios, Jesucristo, para la redención de la raza humana descendió de lo alto del cielo a la parte más baja del mundo y sufrió una muerte temporal. Pero cuando, después de su resurrección, estaba a punto de ascender a su padre, para no dejar sin pastor al rebaño redimido por su sangre gloriosa, confió su cuidado al bendito apóstol Pedro, para que por la firmeza de su propia fe pudiera fortalecer a otros en la religión cristiana y encender sus mentes con el ardor de la devoción a las obras de su salvación. Por tanto, nosotros, que por voluntad de nuestro Señor, aunque sin mérito propio, hemos sido hechos sucesores de este apóstol y tenemos en la tierra, aunque indignos, el lugar de nuestro Redentor, debemos ser siempre cuidadosos y vigilantes en la custodia de ese rebaño. Y ser forzados a dirigir nuestros pensamientos continuamente a la salvación de las almas quitando lo que es dañino y haciendo lo que es provechoso. De esta manera, desechando el sueño de la negligencia y con los ojos de nuestro corazón siempre vigilantes, podremos ganar almas para Dios con la cooperación de su gracia. Ya que, pues, hay personas que con una terrible inhumanidad y repugnante crueldad tienen sed de la muerte de otros y hacen que sean asesinados por asesinos, y así provocan no solo la muerte del cuerpo sino también del alma, a menos que la abundante gracia divina lo previene, deseamos hacer frente a tal peligro para las almas, para que las víctimas puedan ser defendidas de antemano con armas espirituales y todo el poder sea otorgado por Dios para la justicia y el ejercicio del juicio correcto, y para golpear a esas personas malvadas e imprudentes con el espada del castigo eclesiástico, para que el miedo al castigo ponga un límite a su audacia. Lo hacemos especialmente porque algunas personas de alto rango, por temor a ser asesinadas de esa manera, se ven obligadas a suplicar por su propia seguridad al maestro de estos asesinos. Y así, por así decirlo, redimir su vida de una manera que es un insulto a la dignidad cristiana. Por lo tanto, con la aprobación del Sagrado Concilio, decretamos que si algún príncipe, prelado o cualquier persona eclesiástica o secular causará la muerte de algún cristiano por tales asesinos, o incluso la ordenará, aunque la muerte no se siga de esto, o recibe, defiende o esconde a tales personas, incurre automáticamente en la pena de excomunión y de destitución de dignidad, honor, orden, oficio y beneficio, que serán conferidos a otros por quienes tengan derecho a hacerlo. Que ese tal con todos sus bienes mundanos sea echado para siempre por todo el pueblo cristiano como enemigo de la religión, y después de que se haya establecido por pruebas razonables que se ha cometido un crimen tan repugnante, ninguna otra sentencia de excomunión. 19. 41, Sobre la excomunión 1. Dado que el fin de la excomunión es la curación y no la muerte, la corrección y no la destrucción, siempre que aquel contra quien se pronuncie no la trate con desprecio, que el juez eclesiástico proceda con cautela, para que al pronunciarla se le vea. Como quien actúa con mano correctora y sanadora. Quien pronuncia una excomunión, por tanto, debe hacerlo por escrito y debe anotar expresamente la razón por la que se pronunció la excomunión. Está obligado a entregar una copia de este documento escrito al excomulgado dentro de un mes después de la fecha de la sentencia, si se le solicita. En cuanto a esta solicitud, deseamos que se redacte un documento público o que se presenten cartas testimoniales, selladas con sello oficial. Si algún juez viola precipitadamente esta constitución, hágale saber que está suspendido por un mes para ingresar a una iglesia o asistir a los servicios divinos. El superior al que haya recurrido el excomulgado, deberá retirar prontamente la excomunión y condenar al juez que la pronunció a reembolsar los gastos y todas las pérdidas, o castigarlo de otras formas con una pena adecuada, para que los jueces aprendan de la lección de castigo que grave es lanzar el rayo de la excomunión sin la debida consideración. Deseamos que se observe lo mismo en las sentencias de suspensión e interdicto. Que los prelados de las iglesias y todos los jueces tengan cuidado de no incurrir en la pena de suspensión antes mencionada. Pero si sucede que participan en los oficios divinos como antes, no escaparán de la irregularidad según las sanciones canónicas. 20. 42, Sobre la excomunión 2. A veces se pregunta si, cuando una persona que pide ser absuelta por un superior por precaución, afirmando que la sentencia de excomunión pronunciada en su contra es nula, el acto de absolución debe realizarse en su nombre sin objeciones, y si quien declara antes de tal absolución que probará en un tribunal de justicia que fue excomulgado después de una apelación legítima, o que un error intolerable se expresó claramente en la sentencia, debe evitarse en todo, excepto en lo que concierne a la prueba. A la primera pregunta decretamos que debe observarse lo siguiente, no se denegará la absolución al peticionario, aun cuando el pronunciador de la sentencia o el adversario se oponga a ella, salvo que diga que el peticionario fue excomulgado por un delito manifiesto, en cuyo caso se concederá un límite de ocho días al que diga esto. Si prueba su objeción, la sentencia no se anulará a menos que haya suficiente garantía de enmienda o una seguridad adecuada de que el peticionario comparecerá ante el tribunal si el delito que se le imputa aún es dudoso. Respecto a la segunda cuestión, decretamos que quien esté autorizado a presentar una prueba, mientras la cuestión de la prueba esté en disputa, debe evitarse en todos los asuntos en el tribunal en el que se desempeña como agente, pero fuera de la jurisdicción. Tribunal podrá participar en cargos, postulaciones, elecciones y demás actos lícitos. La sentencia no se anulará a menos que exista suficiente garantía de enmienda o una seguridad adecuada de que el peticionario comparecerá ante el tribunal si el delito que se le imputa aún es dudoso. Respecto a la segunda cuestión, decretamos que quien esté autorizado a presentar una prueba, mientras la cuestión de la prueba esté en disputa, debe evitarse en todos los asuntos en el tribunal en el que se desempeña como agente, pero fuera de la jurisdicción. Tribunal podrá participar en cargos, postulaciones, elecciones y demás actos lícitos. La sentencia no se anulará a menos que exista suficiente garantía de enmienda o una seguridad adecuada de que el peticionario comparecerá ante el tribunal si el delito que se le imputa aún es dudoso. Respecto a la segunda cuestión, decretamos que quien esté autorizado a presentar una prueba, mientras la cuestión de la prueba esté en disputa, debe evitarse en todos los asuntos en el tribunal en el que se desempeña como agente, pero fuera de la jurisdicción. Tribunal podrá participar en cargos, postulaciones, elecciones y demás actos lícitos. 21. 43, sobre la excomunión 3. Decretamos, 44, que ningún juez debe presumir de pronunciar, antes de una advertencia canónica, una sentencia de excomunión mayor sobre personas que se asocien, en el discurso u otras formas por las cuales un asociado incurre en una excomunión menor, con personas ya excomulgadas por el juez, salvando aquellos decretos que legítimamente hayan sido promulgados contra quienes presuman asociarse con un condenado por delito grave. Pero si la persona excomulgada se endurece en el habla o en otras formas por las que un asociado incurre en una excomunión menor, el juez puede, después de una advertencia canónica, condenar a dichos asociados con una censura similar. De lo contrario, la excomunión pronunciada contra estos asociados no tendrá ningún poder vinculante, y quienes la pronuncien pueden temer la pena de la ley. 22. 45, sobre la excomunión 4. Dado que existe el peligro de que los obispos y sus superiores, en el desempeño de su oficio pontificio, que a menudo es su deber, puedan incurrir en algún caso en una sentencia automática de interdicción o suspensión, hemos creído correcto, después de una cuidadosa consideración, decretar que los obispos y los demás prelados superiores no incurren en ningún caso, por decreto, sentencia u orden, en la sentencia antedicha en razón de la propia ley, salvo mención expresa en ellos de obispos y superiores. En la Constitución Soletano Nullis, previamente promulgada por nosotros, se establece que cuando alguien se ofrezca ante un tribunal para probar que se ha dictado una sentencia de excomunión en su contra después de una apelación legítima, no debe evitarse durante el periodo de prueba en asuntos ajenos al tribunal, como elecciones, postulaciones y cargos. 2. 1. 46, Gestión de las deudas de la Iglesia. Nuestro cuidado pastoral nos incita y urge a mirar hacia el interés de aquellas iglesias que sean endeudado, y a proveer mediante una constitución saludable que esto no suceda en el futuro. El abismo de la usura casi ha destruido muchas iglesias, y algunos prelados se muestran muy descuidados y negligentes en el pago de deudas, especialmente las contraídas por sus predecesores, demasiado dispuestos a contraer deudas más pesadas e hipotecar la propiedad de la Iglesia, perezosa en guardando lo adquirido y prefiriendo ganarse elogios para sí mismos haciendo alguna pequeña innovación que custodiar sus posesiones, recuperar lo que se ha tirado, restaurar lo perdido y reparar los daños. Por esta razón, para que en el futuro no puedan excusarse de una administración ineficaz y echar la culpa a sus antecesores y a otros, establecemos las siguientes reglas, con la aprobación del actual Consejo. Los obispos, abades, decanos y demás que ejercen una administración legítima y común, dentro del mes siguiente a la toma de posesión del cargo, habiendo informado previamente a su superior inmediato, para que esté presente personalmente o por medio de algún eclesiástico idóneo y fiel, en la presencia del capítulo o convento especialmente convocado a tal efecto, deberá procurar que se haga un inventario de los bienes que pertenecen a la administración que hayan asumido. En este los bienes muebles e inmuebles, libros, cartas, instrumentos legales, privilegios, adornos o adornos de la Iglesia, y todo lo que pertenezca al equipamiento de la finca, sea urbano o rural, así como las deudas y créditos, se anotará cuidadosamente. Por lo tanto, ¿cuál era la condición de la Iglesia o de la administración cuando la asumieron, como la gobernaron durante su mandato y cuál era su estado cuando la abandonaron por muerte o retiro, puede ser claramente conocida por el superior, si necesario, y aquellos que son nombrados para el servicio de la Iglesia? Los arzobispos que no tengan más superior que el pontífice romano, velen para ello que convoquen a uno de sus sufragáneos, en persona o por medio de otro, como se ha expresado anteriormente, y abades y otros prelados exentos menores, un obispo vecino, quien no reclamará ningún derecho para sí mismo en la Iglesia exenta. Dicho inventario debe ser provisto con los sellos del nuevo titular y su capítulo, y del sufragáneo del arzobispo o del obispo vecino llamado a tal efecto. Se conservará en los archivos de la Iglesia con las debidas garantías. Además, se entregará una transcripción de este inventario tanto al nuevo titular como al prelado convocado para el propósito anterior, y se sellará de manera similar. Los bienes existentes deben ser cuidadosamente custodiados, su administración debe llevarse a cabo de manera digna, y las deudas que se hayan encontrado deben pagarse rápidamente, si es posible, con los bienes muebles de la Iglesia. Si estos bienes muebles no son suficientes para un pago rápido, todos los ingresos deben dirigirse al pago de se conservará en los archivos de la Iglesia con las debidas garantías. Además, se entregará una transcripción de este inventario tanto al nuevo titular como al prelado convocado para el propósito anterior, y se sellará de manera similar. Los bienes existentes deben ser cuidadosamente custodiados, su administración debe llevarse a cabo de manera digna, y las deudas que se hayan encontrado deben pagarse rápidamente, si es posible, con los bienes muebles de la Iglesia. Si estos bienes muebles no son suficientes para un pago rápido, todos los ingresos deben dirigirse al pago de se conservará en los archivos de la Iglesia con las debidas garantías. Además, se entregará una transcripción de este inventario tanto al nuevo titular como al prelado convocado para el propósito anterior, y se sellará de manera similar. Los bienes existentes deben ser cuidadosamente custodiados, su administración debe llevarse a cabo de manera digna, y las deudas que se hayan encontrado deben pagarse rápidamente, si es posible, con los bienes muebles de la Iglesia. Si estos bienes muebles no son suficientes para un pago rápido, todos los ingresos deben dirigirse al pago de su administración se lleva a cabo de manera digna, y las deudas que se han encontrado deben pagarse rápidamente, si es posible, con los bienes muebles de la Iglesia. Si estos bienes muebles no son suficientes para un pago rápido, todos los ingresos deben dirigirse al pago de su administración se lleva a cabo de manera digna, y las deudas que se han encontrado deben pagarse rápidamente, si es posible, con los bienes muebles de la Iglesia. Si estos bienes muebles no son suficientes para un pago rápido, todos los ingresos deben dirigirse al pago de deudas usureras o gravosas, de estos ingresos sólo se deducirán los gastos necesarios, después de que el prelado y su capítulo hayan hecho una estimación razonable. Pero si las deudas no son gravosas o usureras, una tercera parte de estos ingresos se destituirá esta obligación, o una mayor parte con el acuerdo de los que hemos dicho deben ser convocados para hacer el inventario. Además, prohibimos estrictamente, con la autoridad del mismo concilio, a los mencionados anteriormente hipotecar a otros sus personas o las Iglesias que les han sido confiadas, o contraer deudas en nombre de sí mismos o de las Iglesias que puedan ser una fuente de problemas. Si la necesidad evidente y la ventaja razonable de sus Iglesias los persuadieran, entonces los prelados con el consejo y consentimiento de sus superiores y arzobispos y abades exentos con el consejo y consentimiento de los ya mencionados y de su capítulo, podrán contraer deudas que, si posibles, no son usureros y que nunca se encuentran en ferias o mercados públicos. Los nombres de los deudores y acreedores y la razón por la que se contrajo la deuda deben incluirse en el contrato escrito, incluso si se convierte en beneficio de la Iglesia. Y para ello deseamos que de ninguna manera se den como garantía personas eclesiásticas o Iglesias. De hecho, los privilegios de las Iglesias, que ordenamos que se guarden fielmente en un lugar seguro, nunca se darán como garantía, ni otras cosas, excepto las deudas necesarias y útiles contraídas con las formas legales completas mencionadas anteriormente. Para que se mantenga intacta esta Constitución saludable y se vea claramente la ventaja que esperamos de ella, consideramos que debemos dictar por decreto inviolable que todos los abades y praeyars, así como los decanos y los encargados de catedrales u otros las Iglesias, por lo menos una vez al año en sus capítulos, deben rendir cuentas estrictas de su administración, y deben leerse fielmente un relato escrito y sellado en presencia del superior visitante. Asimismo, los arzobispos y obispos deben cuidar cada año de dar a conocer a sus capítulos con la debida fidelidad del estado de administración de los bienes pertenecientes a sus hogares, y los obispos a sus metropolitanos, y metropolitanos a los legados de la sede apostólica, o a otros. A quienes la visitación de sus iglesias ha sido asignada por la misma sede. Las cuentas escritas siempre deben mantenerse en la tesorería de la Iglesia para un registro, de modo que en las cuentas se pueda hacer una comparación cuidadosa entre los años futuros y el presente y el pasado, y el superior puede aprender de esto el cuidado o negligencia de la administración. Que el superior retribuya cualquier negligencia, manteniendo a Dios solo ante sus ojos y dejando a un lado el amor, el odio y el miedo a los humanos, con tal grado y clase de corrección que no pueda por ello recibir de Dios o de su superior o de la sede apostólica condonar. Castigo. Ordenamos que esta constitución sea observada no solo por los futuros prelados sino también por los ya promovidos. Y el superior puede aprender de esto el cuidado o negligencia de la administración. Que el superior retribuya cualquier negligencia, manteniendo a Dios solo ante sus ojos y dejando a un lado el amor, el odio y el miedo a los humanos, con tal grado y clase de corrección que no pueda por ello recibir de Dios o de su superior o de la sede apostólica condonar. Castigo. Ordenamos que esta constitución sea observada no solo por los futuros prelados sino también por los ya promovidos. Y el superior puede aprender de esto el cuidado o negligencia de la administración. Que el superior retribuya cualquier negligencia, manteniendo a Dios solo ante sus ojos y dejando a un lado el amor, el odio y el miedo a los humanos, con tal grado y clase de corrección que no pueda por ello recibir de Dios o de su superior o de la sede apostólica condonar. Castigo. Ordenamos que esta constitución sea observada no solo por los futuros prelados sino también por los ya promovidos. 2. 47. Sobre la ayuda para el imperio de Constantinopla. Aunque estamos ocupados en asuntos difíciles y distraídos por múltiples ansiedades, sin embargo, entre las cosas que exigen nuestra atención constante está la liberación del imperio de Constantinopla. Esto lo deseamos con todo nuestro corazón, este es siempre el objeto de nuestros pensamientos. Sin embargo, aunque la sede apostólica ha buscado ansiosamente un remedio en su nombre mediante un esfuerzo serio y muchas formas de asistencia, aunque durante mucho tiempo los católicos se han esforzado por penosos esfuerzos, por gastos onerosos, por cuidados, sudor, lágrimas y derramamiento de sangre, la mano tal ayuda no podía, obstaculizada por el pecado, arrebatar el imperio del yugo del enemigo. Así, no sin motivo, nos aflige el dolor. Pero debido a que el cuerpo de la Iglesia se deformaría vergonzosamente por la falta de un miembro amado, a saber, el imperio mencionado, y se debilitaría tristemente y sufriría pérdidas, y porque con razón podría asignarse a nuestra pereza ya la de la Iglesia, si se la privara del apoyo de los fieles y se la dejara libremente oprimida por sus enemigos, proponemos firmemente acudir en ayuda del imperio con una ayuda rápida y eficaz. Así, al mismo tiempo que la Iglesia se levanta ansiosamente en su ayuda y extiende la mano de defensa, el imperio puede salvarse del dominio de sus enemigos y ser devuelto por la guía del Señor a la unidad de ese mismo cuerpo, y puede sentir tras el martillo aplastante de sus enemigos la mano consoladora de la Iglesia su madre, y después de la ceguera del error recobrar la vista por la posesión de la fe católica. Es más apropiado que los prelados de las Iglesias y otros eclesiásticos estén atentos y diligentes a su liberación y brinden su ayuda y asistencia, cuanto más están obligados a trabajar por el aumento de la fe y de la libertad eclesiástica, que podría provenir principalmente de la liberación del imperio, y especialmente porque mientras se ayuda al imperio, en consecuencia se presta ayuda a Tierra Santa. En efecto, para que la ayuda al imperio sea rápida y útil, decretamos, con la aprobación general del Concilio, que la mitad de todos los ingresos de dignidades pastorales y prebendas eclesiásticas, y de otros beneficios de eclesiásticos que no residan personalmente en los que por lo menos durante seis meses, tengan uno o más, serán asignados íntegramente por tres años a la ayuda de dicho imperio, habiendo sido recogidos por los designados por la sede apostólica. Están exentos los que están empleados en nuestro servicio o en el de nuestros hermanos cardenales y de sus prelados, los que están en peregrinaciones o en escuelas, o se dedican a los negocios de sus propias iglesias bajo su dirección, y los que tienen no van a tomar levantar la insignia de la cruz en auxilio de Tierra Santa o quien partirá personalmente en auxilio de dicho imperio, pero si alguno de estos, aparte de los cruzados y los que parten, reciben de los ingresos eclesiásticos más de cien marcos de plata, deben pagar una tercera parte del resto en cada uno de los tres años. Esto debe observarse a pesar de las costumbres o estatutos de las iglesias en sentido contrario, o de las indulgencias concedidas por la sede apostólica a estas iglesias o personas, confirmadas por juramento o por cualquier otro medio. Y si por casualidad en este asunto alguno fuere a sabiendas culpable de cualquier engaño, incurrirá en la pena de excomunión. O cualquier indulgencia otorgada por la sede apostólica a estas iglesias o personas, confirmada por juramento o por cualquier otro medio. Y si por casualidad en este asunto alguno fuere a sabiendas culpable de cualquier engaño, incurrirá en la pena de excomunión. O cualquier indulgencia otorgada por la sede apostólica a estas iglesias o personas, confirmada por juramento o por cualquier otro medio. Y si por casualidad en este asunto alguno fuere a sabiendas culpable de cualquier engaño, incurrirá en la pena de excomunión. Nosotros mismos, de los ingresos de la Iglesia de Roma, después de deducir primero una décima parte de ellos para destinarlos a la ayuda de Tierra Santa, asignaremos una décima parte en su totalidad para el sostenimiento de dicho imperio. Además, cuando se brinda ayuda al imperio, la asistencia se brinda de una manera muy particular y se dirige a la recuperación de Tierra Santa, mientras nos esforzamos por la liberación del imperio mismo. Así, confiando en la misericordia del Dios Todopoderoso y en la autoridad de sus bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, del poder de atar y desatar que nos confirió aunque indigno, concedemos el perdón de sus pecados a todos los que acudan en ayuda del Señor. Dicho imperio, y deseamos que disfruten de ese privilegio e inmunidad que se otorga a quienes acuden en ayuda de Tierra Santa. 3. 48, Advertencia que deben hacer los prelados a las personas a su cargo. En la creencia de que es para siempre nuestro país natal, desde tiempos lejanos todos los hijos de la Iglesia no sólo han derramado innumerables sumas de dinero, sino que también han derramado libremente su sangre para recuperar la Tierra Santa, que el Hijo de Dios tiene. Consagrado con el derramamiento de su propia sangre. Esto lo aprendemos, con tristeza de corazón, por lo que ha sucedido al otro lado del mar donde los incrédulos luchan contra los fieles. Dado que es la oración especial de la sede apostólica que el deseo de todos por la redención de la Tierra Santa pueda, si Dios así lo quiere, cumplirse rápidamente, hemos tomado las medidas debidas, para ganar el favor de Dios, para despertarlos a esta tarea por nuestra carta. Por tanto, os rogamos encarecidamente a todos, y os mandamos en nuestro Señor Jesucristo, que por vuestras piadosas amonestaciones persuadáis a los fieles confiados a vuestro cuidado, en tus sermones o cuando les impongas una penitencia, concediéndoles una indulgencia especial, según lo veas conveniente, que en su voluntad, a cambio de la remisión de sus pecados, dejen algo para la ayuda de Tierra Santa o el Imperio Oriental. Debes procurar cuidadosamente que lo que dan por este apoyo en dinero, mediante la reverencia de nuestro Señor Crucificado, se conserve fielmente en lugares definidos bajo tu sello, y que lo que se lega para este propósito en otras formas se registre con precisión por escrito. Que vuestra propia devoción lleve a cabo esta obra de piedad, en la que el único fin es la causa de Dios y la salvación de los fieles, con tanta prontitud que, con plena seguridad, podéis esperar al menos la recompensa de la gloria de la mano del Juez Divino. Como veas conveniente, que en su voluntad, a cambio de la remisión de sus pecados, dejen algo para la ayuda de Tierra Santa o del Imperio Oriental. Debes procurar cuidadosamente que lo que dan por este apoyo en dinero, mediante la reverencia de nuestro Señor Crucificado, se conserve fielmente en lugares definidos bajo tu sello, y que lo que se lega para este propósito en otras formas se registre con precisión por escrito. Que vuestra propia devoción lleve a cabo esta obra de piedad, en la que el único fin es la causa de Dios y la salvación de los fieles, con tanta prontitud que, con plena seguridad, podéis esperar al menos la recompensa de la gloria de la mano del Juez Divino. Como veas conveniente, que en su voluntad, a cambio de la remisión de sus pecados, dejen algo para la ayuda de Tierra Santa o del Imperio Oriental. Debes procurar cuidadosamente que lo que dan por este apoyo en dinero, mediante la reverencia de nuestro Señor Crucificado, se conserve fielmente en lugares definidos bajo tu sello, y que lo que se lega para este propósito en otras formas se registre con precisión por escrito. Que vuestra propia devoción lleve a cabo esta obra de piedad, en la que el único fin es la causa de Dios y la salvación de los fieles, con tanta prontitud que, con plena seguridad, podéis esperar al menos la recompensa de la gloria de la mano del Juez Divino. Debes procurar cuidadosamente que lo que dan por este apoyo en dinero, mediante la reverencia de nuestro Señor Crucificado, se conserve fielmente en lugares definidos bajo tu sello, y que lo que se lega para este propósito en otras formas se registre con precisión por escrito. Que vuestra propia devoción lleve a cabo esta obra de piedad, en la que el único fin es la causa de Dios y la salvación de los fieles, con tanta prontitud que, con plena seguridad, podéis esperar al menos la recompensa de la gloria de la mano del Juez Divino. Debes procurar cuidadosamente que lo que dan por este apoyo en dinero, mediante la reverencia de nuestro Señor Crucificado, se conserve fielmente en lugares definidos bajo tu sello, y que lo que se lega para este propósito en otras formas se registre con precisión por escrito. Que vuestra propia devoción lleve a cabo esta obra de piedad, en la que el único fin es la causa de Dios y la salvación de los fieles, con tanta prontitud que, con plena seguridad, podéis esperar al menos la recompensa de la gloria de la mano del Juez Divino. 4. 49, En los Tártaros. Puesto que deseamos ante todo que la religión cristiana se extienda aún más y más ampliamente por todo el mundo, no sobreviene el más profundo dolor cuando un pueblo, por su objetivo y acción, va en contra de nuestros deseos, y se esfuerza con todas sus fuerzas para borrarlo. Completamente esta religión de la faz del mundo. De hecho, la raza malvada de los Tártaros, buscando someter o más bien destruir por completo al pueblo cristiano, después de haber reunido durante mucho tiempo la fuerza de todas sus tribus, ha entrado en Polonia, Rusia, Hungría y otros países cristianos. Tan salvaje ha sido su devastación que su espada no perdonó ni el sexo ni la edad, sino que arrasó con terrible brutalidad sobre todos por igual. Causó estragos y destrucción sin precedentes en estos países en su avance ininterrumpido, por su espada, sin saber descansar en la vaina, sometió a otros reinos a ella mediante una persecución incesante. Con el paso del tiempo, podría atacar a los ejércitos cristianos más fuertes y ejercer su salvajismo más plenamente sobre ellos. Así, cuando, Dios no lo quiera, el mundo está privado de fieles, la fe puede apartarse del mundo para lamentar a sus seguidores destruidos por la barbarie de este pueblo. Por lo tanto, para que el horrible propósito de este pueblo no prevalezca, sino que sea frustrado, y por el poder de Dios sea llevado al resultado opuesto, todos los fieles deben considerar cuidadosamente y asegurar con su esfuerzo ferviente que el avance tártaro se vea obstaculizado y impedidos de penetrar más lejos por el poder de su brazo envuelto. Por lo tanto, siguiendo el consejo del Santo Concilio, les aconsejamos, rogamos, exhortamos y ordenamos encarecidamente a todos ustedes, en la medida de lo posible, observar atentamente la ruta y accesos por los que este pueblo puede entrar a nuestra tierra, y por zanjas, murallas u otras defensas y fortificaciones, según creas conveniente, para mantenerlos a raya, de modo que su acercamiento a ti no sea fácilmente abierto. La noticia de su llegada debe ser comunicada previamente a la sede apostólica. Así podemos dirigir la asistencia de los fieles hacia ti, y así estar a salvo de los intentos y redadas de este pueblo. Porque a los gastos necesarios y útiles que debéis hacer para ese fin, contribuiremos generosamente, y veremos que todos los países cristianos aporten contribuciones proporcionales, para que así podamos afrontar peligros comunes. Sin embargo, además de esto, enviaremos cartas similares a todos los cristianos por cuyos territorios este pueblo pudo acercarse. 5, Sobre la Cruzada, 50, 51. Profundamente apenados por los graves peligros de Tierra Santa, pero especialmente por los que les han sucedido recientemente a los fieles asentados allí, buscamos con todo nuestro corazón liberarla de las manos de los malvados. Así, con la aprobación del Sagrado Concilio, para que los cruzados se preparen, ponemos por escrito que en el momento oportuno, se ha dado a conocer a todos los fieles por los predicadores y nuestros enviados especiales, todos los que estén dispuestos a cruzar el el mar debe reunirse en lugares adecuados para este propósito, para que puedan partir de allí con la bendición de Dios y la sede apostólica en ayuda de Tierra Santa. Los sacerdotes y otros clérigos que estarán en el ejército cristiano, tanto los que están bajo autoridad como los prelados, se dedicarán diligentemente a la oración y la exhortación, enseñando a los cruzados de palabra y ejemplo a tener el temor y el amor de Dios siempre ante sus ojos, para que no digan ni hagan nada que pueda ofender la majestad del Rey Eterno. Si alguna vez caen en pecado, que se levanten rápidamente de nuevo a través de la verdadera penitencia. Que sean humildes de corazón y de cuerpo, manteniendo la moderación tanto en la comida como en la vestimenta, evitando por completo las disensiones y rivalidades, y dejando a un lado por completo cualquier amargura o envidia, para que así armados con armas espirituales y materiales puedan luchar con más valentía. Contra los enemigos de la fe, confiando no en su propio poder sino confiando en la fuerza de Dios. Que los nobles y los poderosos del ejército, y todos los que abundan en riquezas, sean guiados por las santas palabras de los prelados para que, con los ojos fijos en el crucificado por quien han tomado la insignia de la cruz, pueden abstenerse de gastos inútiles e innecesarios, especialmente en banquetes y banquetes, y dejar que den una parte de su riqueza para el sustento de esas personas. Por quien prospere la obra de Dios, y por esta razón, según la dispensación de los mismos prelados, se les puede conceder la remisión de sus pecados. Otorgamos a los clérigos antes mencionados que puedan recibir los frutos de sus beneficios en su totalidad durante tres años, como si fueran residentes en las iglesias, y si es necesario pueden dejarlos en prenda por el mismo tiempo. Y que den una parte de su riqueza para sostener a aquellas personas a través de las cuales pueda prosperar la obra de Dios, y por esta razón, según la dispensación de los mismos prelados, se les puede conceder la remisión de sus pecados. Otorgamos a los clérigos antes mencionados que puedan recibir los frutos de sus beneficios en su totalidad durante tres años, como si fueran residentes en las iglesias, y si es necesario pueden dejarlos en prenda por el mismo tiempo. Y que den una parte de su riqueza para sostener a aquellas personas a través de las cuales pueda prosperar la obra de Dios, y por esta razón, según la dispensación de los mismos prelados, se les puede conceder la remisión de sus pecados. Otorgamos a los clérigos antes mencionados que puedan recibir los frutos de sus beneficios en su totalidad durante tres años, como si fueran residentes en las iglesias, y si es necesario pueden dejarlos en prenda por el mismo tiempo. Para evitar que esta santa propuesta sea obstaculizada o retrasada, ordenamos estrictamente a todos los prelados de las iglesias, cada uno en su propia localidad, que adviertan diligentemente e induzcan a los que han abandonado la cruz a reanudarla, y a ellos y a los que la han tomado, y los que aún puedan hacerlo, para cumplir sus votos al Señor. Y si es necesario, los obligarán a hacer esto sin reincidencia, con sentencias de excomunión contra sus personas y de interdicción sobre sus tierras, salvo aquellas personas que se encuentren ante un impedimento de tal naturaleza que merezca su voto conmutada o diferida de acuerdo con las directivas de la sede apostólica. Para que nada relacionado con este asunto de Jesucristo sea omitido, ordenaremos a los patriarcas, arzobispos, obispos, abades y otros que tienen el cuidado de las almas para predicar con celo la cruz a los que les han sido confiados. Supliquen a los reyes, duques, príncipes, margraves, condes, varones y otros magnates, así como a las comunas de ciudades, aldeas y pueblos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el único, verdadero y eterno. Dios, que los que no acudan personalmente en ayuda de Tierra Santa contribuyan, según sus medios, con un número apropiado de combatientes junto con sus gastos necesarios durante tres años, para la remisión de sus pecados, de acuerdo con lo que ya se ha explicado en cartas generales y se explicará a continuación para mayor seguridad. Deseamos participar de esta remisión no sólo a quienes aportan sus propios barcos, sino también a quienes tienen el celo suficiente para construirlos con este fin. A los que se niegan, si hay alguno que sea tan ingrato con nuestro Señor Dios, declaramos firmemente en el nombre del apóstol que deben saber que tendrán que responder ante nosotros por esto en el último día del juicio final. Ante el juez temible. Consideren de antemano, sin embargo, con qué conocimiento y con qué seguridad pudieron confesar ante el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, a quien el Padre entregó todas las cosas en sus manos, si en este negocio, que es por así decirlo peculiarmente suyo, se niegan a servir a aquel que fue crucificado por los pecadores, por cuya beneficencia son sostenidos y, de hecho, por cuya sangre han sido redimidos. Declaramos firmemente en el nombre del apóstol que deben saber que tendrán que respondernos por esto en el último día del juicio final ante el juez temible. Consideren de antemano, sin embargo, con qué conocimiento y con qué seguridad pudieron confesar ante el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, a quien el Padre entregó todas las cosas en sus manos, si en este negocio, que es por así decirlo peculiarmente suyo, se niegan a servir a aquel que fue crucificado por los pecadores, por cuya beneficencia son sostenidos y, de hecho, por cuya sangre han sido redimidos. Declaramos firmemente en el nombre del apóstol que deben saber que tendrán que respondernos por esto en el último día del juicio final ante el juez temible. Consideren de antemano, sin embargo, con qué conocimiento y con qué seguridad pudieron confesar ante el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, a quien el Padre entregó todas las cosas en sus manos, si en este negocio, que es por así decirlo peculiarmente suyo, se niegan a servir a aquel que fue crucificado por los pecadores, por cuya beneficencia son sostenidos y, de hecho, por cuya sangre han sido redimidos. Por lo tanto, decretamos, con la aprobación general del concilio, que todos los clérigos, tanto los que están bajo autoridad como los prelados, darán la veinteava parte de los ingresos de sus iglesias durante tres años completos para la ayuda de Tierra Santa, por medio de las personas designadas por la sede apostólica a tal efecto, las únicas excepciones son ciertos religiosos que están justamente exentos de este impuesto y también aquellas personas que han tomado o tomarán la cruz y así irán en persona. Nosotros y nuestros hermanos, cardenales de la Santa Iglesia Romana, pagaremos una décima parte. Que todos sepan, además, que están obligados a observar esto fielmente bajo pena de excomunión, de modo que quienes engañen a sabiendas en este asunto incurrirán en la pena de excomunión. Debido a que es justo que los que perseveren en el servicio del gobernante celestial disfruten con toda justicia de privilegios especiales, los cruzados estarán exentos de impuestos o gravámenes y otras cargas. Tomamos sus personas y bienes bajo la protección de St. Pedro y nosotros mismos una vez que hayan tomado la cruz. Ordenamos que sean protegidos por arzobispos, obispos y todos los prelados de la Iglesia de Dios, y que sus propios protectores sean designados especialmente para este propósito, de modo que sus bienes permanezcan intactos y sin perturbaciones hasta que sean conocidos. Seguro estar muerto o haber regresado. Si alguien se atreve a actuar en contra de esto, que se deje dominar por la censura eclesiástica. Si alguno de los que parten estuviera obligado por juramento a pagar intereses, ordenamos que sus acreedores sean obligados por la misma pena a liberarlos de su juramento y a desistir de exigir los intereses, si alguno de los acreedores los obliga a pagar los intereses, ordenamos que se vea obligado a devolverlos mediante un castigo similar. Ordenamos que los judíos sean obligados por el poder secular a remitir intereses, y que hasta que lo hagan, todos los fieles de Cristo les negarán todas las relaciones sexuales bajo pena de excomunión. Los príncipes seculares proporcionarán un aplazamiento adecuado para aquellos que ahora no pueden pagar sus deudas con los judíos, de modo que después de haber emprendido el viaje, y hasta que haya un conocimiento seguro de su muerte o de su regreso, no incurran en el inconveniente de pagar intereses. Los judíos se verán obligados a agregar a la capital, después de haber deducido sus gastos necesarios, los ingresos que mientras tanto reciben de la propiedad mantenida por ellos en garantía. Porque tal beneficio parece no implicar mucha pérdida, en la medida en que pospone el reembolso pero no cancela la deuda. Los prelados de las iglesias que son negligentes al mostrar justicia a los cruzados y sus familias deben saber que serán severamente castigados. Además, dado que los corsarios y piratas obstaculizan enormemente la ayuda a Tierra Santa, al capturar y saquear a los que viajan hacia y desde ella, los atamos con el vínculo de excomunión a ellos y a sus principales ayudantes y partidarios. Prohibimos a cualquier persona, bajo amenaza de anatema, comunicarse con ellos a sabiendas mediante un contrato para comprar o vender, y ordenamos a los gobernantes de las ciudades y sus territorios que restrinjan y frenen a esas personas de esta iniquidad. De lo contrario, dado que no estar dispuesto a inquietar a los malhechores no es otro que animarlos, y dado que quien no se opone a un crimen manifiesto no deja de tener un toque de complicidad secreta, es nuestro deseo y mandato que los prelados de las iglesias ejerzan la severidad eclesiástica contra sus personas y tierras. Escomulgamos y anatematizamos, además, a los falsos e impíos cristianos que, en oposición a Cristo y al pueblo cristiano, llevan, 52, armas y hierro y madera para las galeras, y decretamos que los que les vendan galeras o barcos, y los que actúen como pilotos en barcos piratas sarracenos, o les presten alguna ayuda o consejo mediante máquinas o cualquier otra cosa, en detrimento de Tierra Santa, serán castigados con la privación de sus posesiones y se convertirán en esclavos de quienes los capturen. Ordenamos que esta sentencia se renueve públicamente los domingos y festivos en todas las poblaciones marítimas, y el seno de la iglesia no debe abrirse a tales personas a menos que envíen en ayuda de Tierra Santa todo lo que recibieron de este maldito comercio y la misma cantidad de los suyos, para que sean castigados en proporción a sus pecados. Si acaso no pagan, deben ser castigados de otras formas para que a través de su castigo otros puedan ser disuadidos de aventurarse en acciones imprudentes similares. Además, prohibimos y bajo pena de anatema prohibimos a todos los cristianos, durante cuatro años, enviar o llevar sus barcos a las tierras de los sarracenos que habitan en el este, para que así se disponga una mayor provisión de barcos. Para aquellos que quieran cruzar para ayudar a Tierra Santa. Aunque los torneos han sido prohibidos de manera general so pena de una sanción fija en varios consejos, prohibimos estrictamente que se celebren durante tres años, bajo pena de excomunión, porque el negocio de la cruzada se ve muy obstaculizado por ellos en este momento. Debido a que es de suma necesidad para la realización de este asunto que los gobernantes y los pueblos cristianos mantengan la paz entre sí, ordenamos, por lo tanto, con el consejo de este santo y general sínodo, que la paz se mantenga en general en todo el mundo cristiano por cuatro años, para que los en conflicto sean convocados por los prelados de las iglesias para concertar una paz definitiva o para observar inviolablemente una firme tregua. Aquellos que se nieguen a cumplir serán obligados más estrictamente a hacerlo mediante una excomunión contra sus personas y un interdicto en sus tierras. A menos que la malicia de los malhechores sea tan grande que no deban disfrutar de la paz. Si sucede que toman a la ligera la censura de la Iglesia, pueden temer merecidamente que el poder secular sea invocado por la autoridad eclesiástica contra ellos, como perturbadores de los negocios del que fue crucificado. Nosotros, pues, confiando en la misericordia del Dios Todopoderoso y en la autoridad de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, concede, por el poder de atar y desatar que Dios nos ha conferido, aunque indigno, a todos los que emprenden esta obra en persona y a sus propias expensas, el perdón total de sus pecados de los que están arrepentidos de corazón y han hablado en la confesión, y les prometemos un aumento de la vida eterna con la recompensa de los justos. A los que no van allí en persona, pero envían hombres idóneos a sus propias expensas, de acuerdo con sus medios y condición, y también a los que van en persona pero a expensas de otros, les concedemos el perdón total de sus pecados. Otorgamos para participar de esta remisión, según el monto de su ayuda y la intensidad de su devoción, a todos los que contribuyan adecuadamente con sus bienes a la ayuda de dicha tierra o que brinden consejos útiles y ayuda en lo anterior. Finalmente. Introducción y traducción extraídas de los decretos de los concilios ecuménicos, Ed. Norman P. Tanner.